Bienvenidos, mi nombre es William Acosta y soy el presidente de Equalizer Investigaciones Privadas y Seguridad. Le servimos a la comunidad legal, corporativa y privada en todas sus necesidades de investigaciones e inteligencia. Para todos nuestros servicios, por favor, visite nuestra página al www.equalizerinvestigations.org o nuestro teléfono, el 718-474-2691 o línea de 24 horas, el 347-723-8496. Gracias.